Tropical con Alitas, cuarto B. Hola. Hola. ¿Dónde vas? Al cuarto B. Sí, ya, claro. ¿Escusas? ¿Perdona? Vienes por mí, ¿eh, galán? ¿Yo? Soy la reina de los pecados capitales. Podría comerme esa pizza que llevas por gula. Te quitaría tu gorrita por envidia. Podría robarte todos los cambios por avaricia. Te gritaría con ira, te trataría con soberbia. Podría matarte, ¿sabes? Pero no lo haré. Por pereza, solo me falta uno. ¿Sabes cuál? No. La lujuria. Dale al stop. ¿Qué? ¡Que le des al stop, maduro! Oye, pero...